Saludos y bienvenidos a tu entrega más para este canal de iPhone y más tutoriales, en esta ocasión vamos a proceder en eliminar la cuenta de Google FRP en este dispositivo Samsung, la cual se encuentra atascado en la parte principal y olvidado la cuenta de Google que se vinculó anteriormente para poder entrar al modo inicio. Esto pasa mayormente cuando olvidan el código de bloqueo de pantalla y proceden en formatearlo de raíz o el equipo se pierde y por obligación le solicita la cuenta que tenía vinculada por seguridad. Así que empecemos, let's go! Este espacio patrocinado por mi gente de DroidKit, un programa que te va a permitir varios escenarios para solucionar cualquier problema que presente tu dispositivo de una manera totalmente fácil y rápido. DroidKit también está disponible para cierto dispositivo, no solamente para Samsung, está disponible para Xiaomi, Redmi, Poco, UPU o la tasa de éxito más alta del mercado, es la solución preferida para recuperar fácilmente el acceso a su teléfono o tableta o Android, quiere decir que no solamente la pueden utilizar en teléfono, también la pueden utilizar en dispositivo como tablet en caso que presente el mismo problema similar, así que también lo pueden hacer. En la parte izquierda lo pueden descargar totalmente gratis, la cual está disponible para Windows y para Macs también. En la parte derecha la puedes comprar utilizando mi código JOMS1996, la cual vas a obtener un descuento del 25% por su compra. Y te recuerdo que tiene una garantía durante 60 días en caso de que te arrepientas. En la descripción en la caja de comentarios te dejo los enlaces. Ya una vez descargada procedemos a instalar lo que es el programa para así empezar con el partido. Primero lo voy a mover para el escritorio para que así sea un poquito más fácil. Y ahora si le doy un clic derecho y lo ejecutamos como administrador. Ya una vez instalada se le abrirá una pestaña en su navegador por su exitosa instalación, simplemente lo cierran o lo minimizan. Y aquí se nos despliega lo que es el programa, como pueden ver aquí varias herramientas la cual pueden utilizar, depende de la función que necesiten. En la parte izquierda superior pueden desbloquear lo que la pantalla en caso que hayan olvidado lo que el código de bloqueo, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos a utilizar en este video es quitar lo que la cuenta de Google de FRP, así que procedemos en conectarlo con el cable USB del ordenador para conectarlo al dispositivo para empezar con el partido. Una vez conectado lo introducimos para que lo pueda detectar en el programa. También es importante que le den like a este video para que si lleguemos a más personas y podamos crecer juntos. Le damos en confiar en el dispositivo para que lo pueda reconocer sin problema y automáticamente le damos en empezar y seleccionamos según la marca del dispositivo, en mi caso Samsung, pero está disponible para Xiaomi y Oppo también. Y esperamos hasta que prepare lo que es el archivo de configuración para su dispositivo para seguir con el siguiente paso. En la caja de comentarios déjame tu opinión cualquier duda. Una vez haya completado le damos en empezar a omitir y seleccionamos la versión del sistema operativo, esta parte es importante para poder omitir la cuenta de Google de FRP. Si no la conoces no te preocupes, selecciona la parte inferior derecha, esta parte mamey para así poder confirmar o si quieres lo pueden hacer uno por uno hasta que le funcione. En mi caso esa es la tercera opción. Y por último nos dirigimos al dispositivo y le damos en llamada de emergencia y aquí seleccionamos el siguiente código para empezar ya a quitar lo que es la cuenta de Google de FRP. Estos pasos son bastante rápidos por el motivo de que no hay que descargar ningún firmware en el programa para poder quitar la cuenta. Ya una vez seleccionamos el código correctamente como lo indica en pantalla aquí le damos a ok para ya empezar con el partido. Let's go. Aquí les muestro el dispositivo con más claridad para que puedan visualizar más el proceso y puedan ver el resultado. Y como pueden observar se acaba de completar la omisión. Aquí simplemente el teléfono se me va a reiniciar para entrar al modo inicio. Así que en breve vamos a verificar el cable USB y así quieren lo pueden desconectar. Ya una vez se haya completado lo que es el proceso. Yo lo dejaré conectado por un momento hasta que entre al modo inicio, pero no es necesario. Y como pueden observar la emergencia ha sido un éxito y el paciente sobrevivió. Así que ya está totalmente limpio y listo para utilizar. Y sin ninguna cuenta de Google vinculada. Gracias Troikis por patrocinar este video. Si te gustó este video te invito a que me des un like, te suscribas, activa la campana de notificación para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video a este canal. Para que así crezcamos juntos y lleguemos a más personas. Que tengas un buen día y no coma nada del suelo. Si Dios no se equivoca, entonces dime cómo comprender. Explícame si me sueltas el hotel.